tú 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 no me acordaba que el texto de estamos y pone estoy en pausa así que voy a cambiarlo perfecto magia potagia hola ositos que tal como estáis espero que bien antes de empezar con la aventura de minecraft te voy a explicar como siempre que vamos a hacer en el día de hoy todo sería obviamente pues el momento espera que es lo que se ve al principio del directo para que vayan llegando las notificaciones y todo saludo de presentación que es lo que estoy haciendo ahora mismo vamos a hacer en el día de hoy exploración vale nos vamos a ir a la aldea objetivos conseguir muchas esmeraldas experiencia de acuerdo no me importa que estas 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 de aquí son las coordenadas de donde está la aldea y esta de aquí son las coordenadas de donde está mi casa así te está gustando compartirlo por todos los sitios para que más gente pues se una a esta gran familia de ositos que el algoritmo pues comparta donde está una aldea que la mayoría de los aldeanos si no me equivoco creo que traen con trigo queremos perderlo siento esta aldea ya la exploré en su día así que no me lo creo señor en serio señores no me pueden pedir otra cosa que no sea eso en plan locura así en plan primer tradeo con los aldeanos este señor es muy majo es muy agradable la voy a traer más con usted de acuerdo no se ve el vídeo vale 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 no se veía no se veía tiene que haber aquí más aldeanos interesante sabes que no me traen porquerías este 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 pero creo que este es a cambio de comida a cambio de comida y no llevo nada este que traería a cambio de trigo que no tengo tenía pero ahora ya no todo el mundo está en paro qué pasa aquí en este mundo qué ocurre en serio aquí todo aquí nadie tiene trabajo esto esto qué es esto es increíble esto parece línea y tradeo con el trigo que tengan entonces claro si ya sé lo que hace en serio porque no lo he sabido yo antes porque porque o sea porque explícame porque me te digo esto consume semillas pero 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 muchas semillas consume esto perfecto perfecto pan 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 entonces me voy a llevar las cosas estas no porque lo quieras sino porque básicamente que traería con remolacha no esto se puede convertir en tinte aquí quiero yo un tinte de remolacha se pusieron a dormir puedo dormir puedo mí mí señora puedo mí mí porque te llevo la armadura de diamante claro 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 necesito más cosas sabes es que hay que darles yo creo que en esta aldea más bien aparte de protegerla habría que hay que hacer algo en esta aldea mira encontraba oreo encontrado oreo y adquirir sobre o mi gato real vamos que sigue consigo ese gato vamos que si lo consigo bueno aquí tiene una mina espectacular es por ciento hablando de minas sobre todo debajo del agua mejorar lo que sería el casco y ponerle respiración quiero un gatito quiero quiero gatitos quiero gatitos pan 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 ahora cuando lo encuentro verdad ahora cuando ha desaparecido se ha ido corriendo pero pero yo quiero el del blanco y negro quiero un gatito señor golem usted ha visto un gato muy mono blanco y negro pues yo diría que sigue pero me está timando el señor yo creo que me está timando vale tenemos ese gato que es blanco y carne y color carne que por cierto ahora que lo pienso necesito vale ese no es ahora ahora desapareció el gato porque ella y ya mira sabes que ella cuando venga el gato pues me lo pillo pero de momento no hay gato hola qué tal señor como estamos bienvenido al directo aparte de experiencia quiero conseguir esmeraldas principalmente porque quiero un montón de gatos y segundo porque porque sí porque lo quiero y además blanco y negro saber como mi gatito de la vida real que si no se van a generar aquí un montón de mobs libros porque quiero tantos libros para las librerías de mi casa le quito a los cultivos pero no se preocupe que ahora se los plantó de huevo no se me empurezca señor tranquilo es por una buena causa señor tranquilice se tranquilice se señor pan 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 dan un muro quieres decir directos a lo mejor van a ser un poquito más largos en vez de dos horitas pues a lo mejor de dos horitas y media o tres entonces tenemos por ciento allí está el portal aquel te acuerdas que allí estaba el portal y aquí estaba la cueva que se me generaron no sólo hay que evitar no luchar con ellos sino que te voy a ir iluminando esto sino que lo que hay que hacer ahora es intentar que no vayan a la aldea por este lado está mi casa y por allá atrás está la aldea tan lejos no está o sea que en parte mereció la pena porque ya por fin tenemos por ciento conseguido por fin tener esto mira lo que he encontrado ahí el portal del nether otro portal sí sí roca 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 siempre lo intentamos no el no morir pero esta vez vamos a intentar sobrevivir al máximo yo creo que con 10 stacks es suficiente ahora mismo a casa porque porque vamos a proteger la única aldea que tenemos cerca así que vamos a intentarlo que voy a llevarme más bien yo creo que va a ser los farolillos de acuerdo es sólo para cosas importantes a ver madera ya tengo allí o sea que tampoco me haría mucha de acuerdo estoy estoy creando ahora mismo ahora mismo estoy creando es molaría hacer como una especie de camino que me ve desde casa hasta la aldea creo que es una hueva gigante debajo del agua pero de momento repito no me voy a sumerger no vamos a centrar en que quede bonito quede feo porque si no me deja usted dormir aquí es que no tengo cama no tengo dos mimimi parece supone que por aquí no tendría que haber ninguna casa más no tiene pinta de que hubo una casa y alguien la quitó no se me escape porque si se me escapa usted a tomar viento grande a saber gracias muy amable lo ha sabido y ha regresado a su hogar dulce hogar de ahí señor salga de ahí que se va a escapar que se me escapa el aldeano y activas la campana ya lo mejor youtube te notifica el chat se desconectó como que se desconectó que ha pasado en el chat va a mirar que se me va a internet y se acabó el directo totes les pestañes en directo no estoy en directo porque es que esto no carga saber que estás haciendo yo que sé yo que sé que estoy haciendo que me ha salido en el opera error de conexión y yo cama no 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 se me escape señor señor no se me escape vuelva vuelva no no señor vuelva vuelva para su casa vuelva ahora mismo vuelva vuelva señor pita pita mira que sabía que este señor se estaba escapando por favor se lo pido para allá pero para allá señor no para aquí porque por aquí no no pero para otro lado para otro lado señor al otro lado va a pasar aquí no con un pánico en directo menos mal ahí bonito hay que bonito eres tú en serio aleano porque no explica explica me tus motivos que te pasa que te ocurre pisa aquí y ya está pisa aquí ya vendrá el señor cuando quiera a uno se te ha cargado la página no no se me ha cargado la página no se me ha cargado la página señor usted viene no viene porque si hacemos que se multipliquen los que están aquí mejorar la aldea porque tal como está ahora la causa está que sí que habría que hacer es que hay que empezar a despejar lo que sería la zona está y que quede más bonita no 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 estoy estoy jugando a minecraft no estoy haciendo reacciones no no que se me escapa este señor señor vuelva vuelva es escapado el señor bueno pues no los que se me escapen me dan un poco igual pero dije el otro día 26 tú cuántos años tienes hola que tal oscar león que te cuentas compañero bienvenido al directo y al canal estoy intentando proteger la aldea sin que se me escapen los aldeanos pero qué pasa que se me escapan los aldeanos que ya se me escapa varios aldeanos estéis faltando el respeto porque si no pensaba que había acabado esta zona si está cerrada está cerrada esta zona está cerrada gracias señor un majo tan 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 porque lo que voy a hacer ahora más bien va a ser allanar da un poco a decir oye a ver cómo protegemos la aldea y señores me ha dicho pues oye pues coge roca que se genera aquí mobs un yuyo casi golpeó al aldeano casi golpeó al aldeano de diamante con protección uno no es mucho pero no creo que se me escape los aldeanos es la más bonita pero ahora en el tema de los cultivos sabes por qué no 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 se me escape señor poniéndoles yo que sé pues más goles iluminando mejor esto pero primero no pierdas la antorcha por favor trompido que todo esto que una que verás tú que se me escapan no entiendo no lo entiendo en serio no porque no te quiera entender sino porque me cuesta entender las cosas vale siempre hay gente que dice que no se me escape los aldeanos estaría muy bien cuando pase esta noche espero por lo menos haber terminado o sea cuando pase el día y sea de noche espero que por lo menos esto esto es un peligro fuera fuera que se me escapan los aldeanos vamos 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 es muy feo es igual estaría bien poder salir a luchar cuando se haga de noche de 3 de ancho a que el ancho sea de 3 que voy a hacer pues salir a luchar donde está la casa donde está el horno pues creo que habrá aquí aquí está no encontraba la casita sabes no encontraba la caseta iluminamos 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 mientras esté esto bien 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 iluminado y protegido ahí está por cierto voy a ponerme esto así sabes así me lo cambio rápido muy a la oveja no no quería darle a la ovejita para mí a la de mobs que hay aquí ya pero no querías luchar si lo sé pero no tanto no se dispara muy bien pero tengo un arco no hagáis spam por favor estaría muy bien sólo si soy suscriptores fieles obviamente pues que me acerco a vuestros canales obviamente si sois fieles y lleváis aquí tiempo si no no para que lo hagas bien con las que no no entiendo esos creepers genial que van a ser si no que van a ser si no o que son tres perfecto la fiesta de los creepers y yo 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 mira tres de arriba tres de ancho la altura pero spam por favor si podéis evitar hacerlo estaría muy bien el otro cofre está aquí es verdad la puerta la puerta vamos aquí para hacer spam sino para entretenernos de acuerdos el diseño que hace más o menos bueno mientras sea más o menos me sirve de acuerdo sería hasta que me sirve podríamos decir lo plantamos perfecto mi cofre con mi cosa donde está bueno pero esto que esto que ha pasado aquí en el directo son aquí tres personas cinco likes bueno 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 tú piensas que creo que es eso una puerta de tres creo que no se puede hacer como que tres de adentro tres tres bien a saludar ok me vino a saludar el señor que te refieres necesito de una masa que te refieres de altura acuerdos como cuando vas al supermercado y te ponen la prueba pues ahí tenemos la prueba de acuerdo flechas y se va a romper el escudo pero voy a hacer otro de esta la madera procura pánico pan 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 también está pues muy bien aquí estamos tranquilamente y algo salgo de acuerdo que quiero una espada de hierro encantada no tengo ni idea pero no ellos que prefiero yo prefiero luchar así sabes y yo creo que también llegaremos a los a los 10 likes y a 100 visualizaciones en el directo dirás tú estás flipando yo sí pero bueno no me preguntes cómo estoy haciendo esto que tengo problemas de comprensión nos faltemos el respeto por favor no faltemos el respeto porque si no hubo 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 antes ella que bueno que el día ya dónde está mi casa bueno mi casa no es mi casa pero estoy 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 esto esto el pescadito como vamos en el directo y en el canal en general se ve estoy que más que te vas a retirar de youtube solo porque no entienda algo ya lo guardo aquí por si acaso me llevo los farolillos los farolillos no comprendas que otra persona tiene problemas de comprensión y por eso mismo te enfadas yo no entiendo me puedo encantar otra armadura hay otra armadura otros libros vea que hay un montón de ovejas voy a encenderla un momentito libros que pensaba que no tenía aquí cuero para hacer así que serían 999 hay los encantamientos dije que iría si tenía la armadura chetada y como ya es el caso pues ahora necesito concentración es que hace más de seis años ay 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 me voy de aquí hasta luego lucas espérate que te conteste dame un momento voy a dejar esto y esto esto otro escudo aquí tapa 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 ahí está sueltan varas de estas porque no me las sueltan explícame no 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 lo cae ahí lo cae ahí hasta luego lucas madre mía lo cae ahí chaval espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como éste déjame los comentarios que te ha parecido el vídeo directo de saludos a dragón a señor y sandra alex e link pum creo que se llama oscar carlo de brutal se quedan resubidos y nada ahora te dejo un poquito con la oscita pola te dejo un poquito con la oscita pola